Hola para todos, bienvenidos una vez más a nuestro programa AUNARIANDO. El día de hoy me encuentro con Alejandro Salamanca, estudiante de cuarto semestre de seguridad y salud en el trabajo. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola María, muy bien, gracias. Te quiero agradecer por darme la oportunidad de participar en este espacio. Claro que sí, Alejandro. Bueno, quiero contarles que Alejandro es, además de ser uno de nuestros estudiantes de la Autónoma, es bailarín. Y así como lo ven, el día de hoy, pues es bailarín de joropo tradicional. Entonces queremos hacerles unas preguntas a Alejandro. Bueno, Alejandro, cuéntanos cuál fue tu inicio de la danza. Bueno, mi inicio en la danza fue en el año 2015. En un principio yo no quería ingresar a esta actividad cultural porque pues era muy pequeño, no me interesaba mucho, pero mis padres me insistieron, prácticamente me obligaron a asistir a la academia de danza, la cual empecé y pues actualmente les agradezco porque es algo que actualmente me apasiona y que me parece ya forma parte de mi vida. Alejandro, todo bailarín siempre tiene una iniciativa cultural. ¿Cuál ha sido la tuya? Durante pandemia, en el año 2020, pues todos estábamos en la zona de cuarentena, entonces con unos amigos que tenían un conjunto cerrado les dije, venga, ¿por qué no? Les enseño a bailar a ustedes joropo, montamos unas coreografías y pues en estos tiempos que no estamos haciendo nada, de una vez nos ejercitamos y les enseño una práctica que yo realizo cultural. Me dijeron, listo, hagámosle, entonces nos reuníamos todas las tardes a las 5 y les empezaba a enseñar, a bailar joropo y formamos un grupo muy bueno de baile que actualmente no nos hemos podido reunir, pero que sí hemos tenido ganas de volver a participar de pronto en un concurso de baile. Eres estudiante de La Autónoma, pero ¿cómo la conociste? En el 2015, cuando ingresé a la Academia Danzat, me hice una gran amiga que era estudiante de La Autónoma de Nariño, también de Profesional en Salud y Seguridad, ella me comentaba lo que estaba estudiando y pues me interesó mucho la carrera. Con los años le dije, Nicole, quiero estudiar en La Autónoma de Nariño, quiero que me expliques un poco más sobre la carrera que me dijiste que estabas estudiando y pues aquí estoy, como estudiante de Profesional en Salud y Seguridad en el Trabajo. Bueno, esos dotes culturales y todos esos dotes artísticos nunca se pierden, entonces supongo que nos has representado y has bailado con La Autónoma, cuéntanos. Sí, el año pasado tuvimos la oportunidad con varios estudiantes de diferentes programas de montar un grupo de baile bastante bueno. Estuvimos el coroctógrafo del año 2021, en el cual tuvimos un premio de tercer lugar y tuvimos una de las universidades destacadas en esta actividad. Perfecto, Alejandro, pues a nosotros y yo creo que a todos los que nos visibilizan nos gustaría que nos mostraras, por ejemplo, ya que eres hombre, uno de los pasos principales de los hombres que es el zapateo y no sé, que nos demostraras o nos enseñaras un paso más, ¿listo? ¡Vamos! Este es un zapateo masculino de Joropo tipo espectáculo. Ahora les voy a explicar el paso a paso de cómo hacer un remate tipo espectáculo. Tenemos nuestro paso básico, cuando contamos tres con la pierna izquierda, dos, tres. Hacemos dos golpes, el primero con la pierna derecha, acomodamos nuestra pierna atrás de la pierna izquierda y el segundo golpe con la pierna izquierda. Después de eso, hacemos una tijera levantando la pierna derecha, llevándola hacia atrás rápidamente. De manera rápida sería, dos, sale, pam, pam. Bueno, eso fue una demostración de una de las danzas tradicionales de nuestra región y pues muchas gracias, Alejandro, por explicarnos, por contarnos un poquito de tu historia y tu experiencia con el coro. De nada, María, muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio y poder contarles un poco de mi historia como bailarina. Claro que sí, y a ustedes, gracias por visibilizarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta una próxima.